Una mañana, una mañana linda, como una flor mi corazón a ti se entregará Una mañana, una mañana linda, como una flor tu corazón al sol le mostrarás Linda será cuando me digas creo en tu amor, me digas que no sientes temor Y cuando salga el sol será una mañana, una mañana linda Una flor como el amor que siempre te daré Como una flor tu corazón al sol le mostrará Como una flor mi corazón a ti se entregará Linda será cuando me digas creo en tu amor Me digas que no sientes temor Y cuando salga el sol será una mañana Una mañana linda, una flor como el amor que siempre te daré Que siempre te daré Que siempre te daré Que siempre te daré